¿Qué es la importancia de un día como hoy? ¿Qué es la importancia de un día como hoy? ¿Qué es la importancia de un día como hoy? ¿Qué es la importancia de un día como hoy? ¿Qué es la importancia de un día como hoy? ¿Qué es la importancia de un día como hoy?